¡Suscríbete al canal! Y hablando de destrozar, queremos destruir todo este tubo porque ya no lo necesitamos, así es, ya no se requiere, finito, caput, esto pasó a la historia, lo que vamos a hacer aquí es un nuevo sistema, efectivamente requerimos más energía en esta base, ¿ok? Y tenemos el material necesario para lograr esto, tenemos cristal, está bien esto, y de hecho vamos a requerir más cristal, pero vamos a hacer de poco en poco porque esto se calienta como, uff, como no tienen ni idea, entonces, sí, gracias, gracias. Vamos a hacer material para que ustedes coman, sean felices, carbón para mí, hablando de carbón y algas, todavía tenemos, por favor que sean algas, es comida, la comida no sirve, la comida no sirve. Sigamos picando algas, ¿qué les parece? Y por aquí, bueno, como ya no tenemos shinebob, yo creo que ya podemos venir a desmantelar todo esto, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, hay algas por aquí, hay algas todavía en muchas partes, ¿eh? Nada más estamos haciéndonos un poco los tontos aquí. Este tubo ahora quedó solo, y de hecho ya ni siquiera le doy el sentido a este tubo, lo voy a también quitar, ¿ok? Nada más voy a desviarlo porque obviamente tenemos un montón de agua sucia ahí. Y es obviamente agua sucia que podemos aprovechar, es más, creo que lo voy a activar unos minutos. Pero cuando te vienen de hacer esto, obviamente. Ahora, el punto es que aquí tenemos que crear más sistemas. Quisiera saber si no tenemos un acceso de... no, no tenemos acceso. Ni creo que lo tengamos, pero bueno, siempre voy a poner el puente. Tiene que poder entrar esto en alguna parte. Ok, de hecho tiene que entrar uno, dos y tres en alguna parte. Y esa parte tiene que ser aquí, ¿ok? Cerca de los nims. Obviamente esta pequeña jaula se la voy a hacer mucho más bonita. Es horrible ese lugar. Pero entienden el punto. De hecho, estos cables... Los voy a cambiar de lugar. Porque ahí donde están, me estorban. Así es, me estorban. De hecho estoy conectado a la peor toma de corriente de todas. No está conectada a mi fuente central. Todo esto la puedo desmantelar. Y de hecho hasta aquí también. Podría conectarlo desde acá. Tan sencillo como es esto. Y esto, ¡voilá! Estaría listo. Pero supongo que ellos mismos se van a dar cuenta en algún momento y lo van a venir a hacer. Pero como no creo que eso vaya a pasar realmente, luego mando a hacer una vez. Aquí, agua. Y carbón. Trapear. Limpiar. Como le digan a ustedes. Mopear. Sí, hay quienes le dicen mopear a esto. Y está bien, es válido. No es nada en contra. Si quieren mopear, que mopeen. Solo que me suena a moppets. Ah, supongo que puedo venir a picar todo esto de acá. Eh, está bien. Que se habilite un poco ese espacio. Eh, aquí teníamos una fuente de aire. Oh, sí. Miren, oxígeno en esta zona. Nada mal. Solo que estoy destruyendo oxígeno. Esta máquina de aquí, ahora ya pasó la historia, ¿ok? Dejó de servir. Lo que nos importa es lo que podemos destruir aquí ahorita. Uf, sí, el oxígeno ya llega hasta acá. Estoy contento. Es muy satisfactorio ver esto. Vean toda esa luz. Y esa luz podrían ser pequeños tesoritos aquí. De hecho, cuanto antes lo termine, mejor. Yo creo que vamos a ir instalando una vez esta lámpara. Creo que aquí está bien. Esta altura será excelente. Yo creo que sí. Vamos a desmantelar acá. ¿Quién se está ahogando? Supongo que estos. A estos les fascina hacer eso. ¿Se puede mopear algo de acá? Nada. ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? En algún momento se va a poder hacer, estoy seguro. Es que toda esta agua, era agua genial, bien estancada y lista para trabajarla hasta que se les ocurrió romper la fosa y echar todo a perder. Tenemos mucho vapor y no lo estamos aprovechando. ¿Cómo podríamos? ¿Ya se me ocurrió? ¿Ya se me ocurrió? ¿Ya se me ocurrió? ¿Qué? ¿Y eso es qué? Vamos a darle. Que se quede ahí. Ya luego veremos, luego le construiremos algo. Pero el capítulo de hoy es para mis pequeños bichitos, ok. Entonces, vengan a hacer esto. Y yo aquí quiero ver si ya puedo conectar esto. Ojo, ya puedo Esto tiene mi máxima prioridad, mis niños Mi máxima prioridad Ahora, esta máquina en teoría Transporta el carbón hacia todos los demás Yo solo quiero saber por qué No han limpiado esta zona Y yo creo que aquí Vamos a habilitarles otro tipo de alimento ¿Qué otro material me sobra? Compostable, filtrado, metal en bruto Tampoco lo pongo en alimentador y ya Creo que sería más sencillo, ¿no? Si los mantengo alimentados creo que será más fácil Ahora, pero lo voy a poner aquí, obviamente Para desmantelar ese pedacito allá Y... Ya tenemos energía Ok Necesitamos todavía cristal Necesito que un poco de agua Se quede encapsulada ¿Cómo hacemos eso? Vaya, no logro pensar ahorita cómo Yo me acuerdo que ya lo había logrado hacer Ok Tiene algo que ver con... Algo así Y se me ocurrió el cristal Bueno Tadá Tenía que llegar aquí Aquí Dejar un espacio Aquí Puerta No, ¿sabes qué? Vamos a tener que bajar más esto Requeríamos más espacio Y vamos a tener que cancelar Este, uno de estos Y por supuesto también vamos a tener que desmantelar este Pero cuando él se quite Porque estoy seguro que este campeón se va a quedar ahí Sé que tiene que ver con esto Pero no me acuerdo de más Yo sí lo podía hacer un poco más arriba, eh ¿Puedo cancelar? Sí, sí lo pude cancelar Requerimos más cristal Por favor, ¿pueden venir a hacer un poco más de cristal? Unas Diez piezas Sería excelente Es lo que yo voy ideando cómo solucionar esto A ver Aquí tengo que poner Esta cosa ¿Dónde está? El de transporte Excelente Sé que esto va aquí Y de hecho lo quiero hacer con cobre Ay Dios Los estornudos Son fuertes Sé que necesito Y no cabe el agua Al final sí voy a tener que hacer un hueco acá Qué molesto Lo vamos a cancelar aquí Y sí, tenemos que desmantelar esto Tranquilos, eh, tranquilos ¿Qué tanto están ya para que sean? Para que sean No sé Mi pequeña compañera ranching Ya será de mayor nivel Ah, siempre le doy a logros Pero oyes Son buenos logros Es bueno saber este sistema Agradezco mucho que le hayan puesto en el juego Eli, perfecto Esto es lo que necesito de ti Ok Es más, te vamos a dar el sombrero Por supuesto ¿Por qué te lo vamos a negar Si te ves muy bien en él? Excelente Bien ahí, campeona Es más, mira Tenemos tanto oxígeno Y Fresco Sí, porque mira Este lugar estaba quedando muy caliente Yo creo que vamos a hacer más salidas Un lugar donde creo que vamos a requerir aire fresco No es aquí Sino es aquí Y no es necesario que sea de la aislante Ahora que lo pienso Puede ser perfectamente así Pero no le voy a dar prioridad a eso Ok Lo importante, mis niños Es lo que vamos a hacer aquí hoy Estamos igual Vamos a decir que es desmantelar a este Le va a dar algo, de verdad Le va a dar algo Aquí abajo tenemos que ponerlo Obviamente no van a alcanzar Lo que se me ocurre ¿Qué? ¿Y no le das prioridad a estos bebés? ¿Y le das a estos? No, imposible Por favor no se vean a comer el cristal Tal vez es muy mala idea hacer esto aquí Ajá Window tile Ok Tenemos que hacer lo siguiente Tenemos que poner Algo así Ok Señorita Te voy a agradecer que trabajes mejor con esos chiquitines de aquí Ok También voy a requerir una puerta Ajá Esto lo descubrí en un canal Por cierto Para los que son muy fanáticos De oxígeno no incluido Hay un chico Broadcard Es muy bueno Yo descubrí este sistema Para atrapar los Shinebox De manera que no se sientan en cautiverio Gracias a él La verdad es que Ni se me hubiera ocurrido Así como lo está haciendo él Uh Llego algo Vamos a checar que es Hmm Si yo creo que más duplicantes No No por ahora Tenemos que tirar agua aquí Ok Eso es indispensable Ah Y son de plástico Me equivoqué Ok Tiene que ser cristal Si no No funciona Window tile Aquí Aquí Y se acabó el cristal Si se acabó el cristal Ya hicimos más Están haciendo más Esto lo tendré que mandar a Pedir a Harvest No Ya tiene Harvest No sé por qué no lo hacen Ok Necesitamos agua Líquido Agua normal Limpia Ok Y bueno Uff Vamos a pedir que tengan que levantar agua de alguna parte ¿Qué les parece? Pues de por acá No Voy a poner Enable Automobile Esto De que se Vayan a buscar un bote Para venir a ponerlo aquí Alguien tiene que venir a hacerlo Bien Va a ser ella Pero le ganó algo Y se fue Y dejó el agua Aquí Fantástico Nuestra heroína del día de hoy Ah Por supuesto Este lo voy a agarrar Lo voy a pegar aquí Le voy a poner Coping settings Y lo voy a dejar acá Muy bien Lo vinieron a hacer después de todo Estoy contento Ahora Lo cancelamos Y tenemos que venir a desmantelar uno Ok Suena extraño Pero confía en mí Eso tiene que ser así Y ahora sí ¡Listo! Energía ¿Saben ese pequeño momento En donde Olven lo que dije En ese pequeño momento Se arruinó todo ahora Bien No quiero que se asfixien Así que vengan a limpiar esta agua Gracias Esta agua tiene que quedarse aquí Si se pasa aquí Esto falló Ok Uh Cerca Y esto aquí Uh 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 Esta columna Tenemos que hacerla más larga Ok Tenemos que hacer que baje De hecho no estamos mal Vamos a venir a cerrar esto aquí un poco Yo creo que podemos venir a picar aquí Y aquí Sin ningún problema Obviamente esto a nivel 9 Se me hace lo más adecuado Tenemos que poner ¡Ay! ¿Por qué no he puesto la pila? Para el solar Aquí Ok Me urge esto Porque es energía Entre comillas Gratis Carbón 8 toneladas Tenemos que picar mucho más carbón Um Todo esto es roca ignia ¿Dónde tenemos carbón en exceso? Aquí tenemos carbón en exceso Vamos a picar Vamos a hacer un pequeño caminito por aquí ¿Ok? Ah A esto les encanta hacer ellos ¿Dónde hay más? Quien puede agarrar y decir Vengan por el carbón Aquí hay más carbón Y En estas zonas oscuras de aquí Esto seguro que siempre hay Pero hay poco en ese lado Y hay bastante por este lado Yo creo que con eso por mientras Aquí hay más ¿Eh? Uf Cómo están creciendo Sí, yo sé que no se has conectado a nada Pero Presta atención ¿Ok? Esto es casi mágico Tenemos que ahora Instalar Ah Supongo que vamos a tener que romper Por aquí Y vamos a tener que poner escalera por acá Porque el chiste Es que vamos a poner ¿Dónde está? Esto aquí adentro ¿Ok? De hecho mira No me queda espacio Ah, yo creo que lo voy a poner acá Un poco más abajo Eh, un poco más arriba Sí, aquí está bien Ahí lo giramos Y listo ¿Ok? Esto ¿Por qué? Porque vamos a poner aquí un sistema Primero de puertas Sé que son extraño Pero si dejamos que la máquina Se lleve todos los huevos Nos vamos a quedar sin nada Y un sensor de bichos Es un nombre muy extraño Pero sí, es un sensor de bichos Esto Critter Bueno, no son bichos Son Critter Pero entendemos el punto ¿No? Y esto tenemos que poner A nivel 9 Pues porque sí Y hay que hacer ¿Cuánto tardarán Esos en poner huevos? Raiders Fosforita Años Salud Tiny Baby Es que está muy chico todavía Este de acá Shinebox Wilderness Ok Ok Eh, todavía no me dice Cuando van a poner huevos Pero mira No pasa nada El chiste es que los huevos Vayan cayendo por acá Y ahora la cuestión De la energía Esa energía Obviamente tenemos que Aprovecharla Ok Entonces vamos a conectar Esto aquí Muy burdo Lo sé Y un cable Que Pequeños detalles Pequeños detalles Olviden lo que dije Por aquí no se va a poner No, no, no Cancelamos Escuche con atención Ese cable Va a tener que venir Por acá Sí, por acá va a ser Este será el espacio Tenemos que hacer que venga Por acá Y se conecte Aquí Ok Easy Va conmigo Ahora Ahí está el cable Ahí Muy bien Programación Pequeño cablecito Va a ser tanto Al Adult Suit Esta cosa Como a una pequeña puerta Que vamos a instalar Aquí Hoy Hoy El capítulo es de esto No es de nada más A nadie se le va a poner Este crédito Ustedes serán Lo único que se lleve Mi atención Excelente Y luego tenemos que poner Un camino Que lo mejor Obviamente es que sea Con este material Ok Y listo ¿Sí? Ahora ¿Cuál es el límite Que yo quiero acá? ¿Cuatro? ¿Están bien con cuatro estos? Inalcanzable Grumet No Tendría que ser Tal vez Dos No Tres ¿O solamente que cuente Los critters? Supongo que sí Solamente va a contar Las criaturas Necesitamos tener Siempre aquí Mínimo tres Shinebox Ok O no Debería solamente contar Los huevos Creo que los huevos Son los más importantes Aquí deberían haber Simplemente deberían haber Dos huevos Y los demás Se deben ir Yo creo que sí Energía Buena pregunta La energía Aquí tenemos Un megatúnel De energía El cual Obviamente Te vamos a compartir Pequeña zona De critters Pero Tenemos que primero Picar un poco Ok Entonces vamos a picar Aquí Y vamos a poner El suelo Acá Ok Aquí vamos a poner Una pila Para que se alimenten Acá Yay Nice Todo esto Pues conlleva Muchísimo trabajo Pero lo podemos lograr Ok Lo podemos lograr Obviamente Ir a dejar Una aurita Sería lo ideal Uff Como me haría Muy feliz Eso Yo las puertas Creo que ni las necesitamos Las puertas Creo que nada más Nos estorban Aquí como van Mucho más caliente ¿Qué pasa aquí otra vez? ¿Se atascó? Si tenemos esto Está en full No logro comprender Al 100% ¿Qué es lo que Está pasando aquí? ¿Por qué No avanza esto? ¿Qué temperatura Está a 11 grados? Ah Porque debería Continuar Y no puede Continuar Entonces ¿Qué deberíamos Poner? ¿Otra de aquí Adentro? ¿O ya deberíamos Conectar esos tubos? Supongo Que voy a poner Radiante Ah Supongo Y supongo Que también voy a agarrar Y poner aislante Para la salida Uh ¿Qué pasó? Acero No No lo hice con acero Dime que no lo hice Con acero No por favor No lo hice con acero No lo hice con acero Uh Eso me dolió Como no tienen ni idea Ah Es que tiene sentido Bueno ya está Gracias 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 Y muchas gracias Aquí me podrían hacer cobro Por favor ¿Qué nos llegó? Vamos a checar Me encantaría Me encantaría que fueran Macerillas Pero mira Tenemos agua Eh Ni tan mal Oye Agua es agua ¿Cómo no? ¿Cómo vamos con el oxígeno? Decentes Decentes No quiere decir Que estemos bien Solo quiere decir Que estamos decentes Muy bien Ya terminaron de picar ahí Vamos a poner esto acá Y vamos a poner Una pequeña Batería Batería así Ok Porque miren El punto De esta columna De energía Es que bueno Este sí Ciertamente está pasando Energía para acá Pero de hecho Ese cable Es demasiado grueso Para lo que realmente Estamos aprovechando aquí Entonces Yo creo que vamos a instalar Una pila acá Y vamos a venir A desmantelar Todo esto Ok Porque además Esto gasta nada más 60 Literalmente está gastando Solo una miseria Entonces No tiene caso Nada de este cable Vamos a utilizar Un cable normal Conecta de aquí A acá Listo Y de aquí A acá Listo Y que conecte Estos dos Es más No cambio este Nada más Porque pues Porque se me pueden Escapar bichos Pero si no Hasta eso Lo quitaba ahorita Nice 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 Very 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 Good Muy bien Ah bueno Nos falta el cable Principal ¿Verdad? Si no Qué chiste Ahí está Listo Y este Lo podemos mandar A desmantelar Y a poner Un tile aquí Cuanto antes Mejor ¿Por qué no puedo Ponerlo ahí? ¿Qué es lo que Me está impidiendo Que lo ponga ahí? Ok No lo sé Algo sucedió Pero listo Se va a escapar El bebé Se va a escapar El bebé Se los digo Y se escapa El adulto También Por poco más Y se nos escapan Más Chicos Ahora ¿Qué va a venir Acá? Huevos Y específicamente Shine Eso es lo que va A venir acá Y este pequeño Cablecito Tiene que estar Conectado A estos de acá Ok Ahora bien Veamos esta parte Ok Ya fluye de nuevo Es que si Nos excedimos Nos excedimos Con él Muy bien Así Sigan andando Chiquitines Sigan andando Chiquitines Sigan andando Empieza a ser Más agua limpia Que agua contaminada Bueno Tan sencillo Como venir A cerrar Esto ¿Qué les parece? Es más Vamos a cerrar Aquí Luego solucionamos Este pequeño Inconveniente Si le podemos Decir así Lo que me preocupa Es que en algún momento Se acabe la energía En esta zona Ok En teoría Aquí debería haber Un excedente Pero como estoy Metiendo estas dos Es posible que Esa clase de cosas Puedan cambiar Line Ok No se preocupen Porque tenemos Diferentes tipos De cascarones Por aquí En las diferentes partes Pronto Pronto Tendremos más energía De hecho Podríamos empezar A ver una vez Más Más cristal Porque el chiste Es poner tres Tenemos que poner Una aquí Otra acá Uy De hecho La pila no sirve ahí Acabo de dar cuenta No La pila Vamos a tener que Meterla en otra parte Pero bueno Por mientras Uno Aquí está muy bien Todo Mira como brilla Este lugar Mucho orgullo Supongo que Venir a picar Todo esto También ya viene Haciendo ahora Supongo que sí Podemos ir poniendo A la misca acá Y cerrando Este espacio Y podemos ir poniendo A la misca acá Y venir cerrando Este espacio ¿No? Listo Te va a ver Más cosas Que te permitan Hacer line No No veo más Qué chistoso Bueno Creando mucho carbón Eso me gusta Eso me gusta No les voy a decir Que no Yo quiero nada más Que esto funcione ¿Saben? Una vez Una vez Que me funcione Yo estaría muy contento Por cierto Creo que este cable También Ajá Creo que también Lo tengo que conectar aquí Si no Nunca se va a abrir La puerta Y por supuesto Nunca va a llenar Ok Vamos Hay que poner huevos Chicos Vamos a ver Reproducción 66% ¿Y este? 41% No Ya pronto Vamos a ver Va a reproducir uno Y voy a ser muy feliz Muy bien Nice Aquí El agua El petróleo Ahora que ya tienen trajes Yo creo que los puedo mandar A hacer más cosas Aquí abajo ¿Verdad? Como por ejemplo Otro motor Similar a este Pero aquí Y se podría estar alimentando Principalmente de hidrógeno Pero ¿Saben qué? No Vamos a aprovechar esto Vamos a aprovechar Que tenemos agua ahí Tenemos que venir A activar esto Por cierto A que pase un poco De agua sucia Que alimenta un poco Más las plantas Porque obviamente Dependemos De estas plantas Ahora que lo pienso Tampoco queremos Estancar la máquina ¿Y sabes qué podemos hacer Para evitar eso? Ustedes saben muy bien A qué me refiero Con esto ¿Ok? ¿Dónde está? La válvula ¿Ok? Para que solo entre Una cantidad Y no toda Por supuesto También ya podemos Venir a limpiar Todo este desastre Excelente Podemos venir A limpiar Todo este desastre Poner un poco De suelo aquí Nada mal Ah Creo que no estoy Respetando las alturas ¿Verdad? Si no las estoy Respetando Bueno No pasa nada Es solo un por mientras Oye Estoy mucho más Calladito Me di cuenta Se nota que estoy Conservándome malas Palabras ahorita Pero bueno Quiero aprovechar Mucho de esas cosas Se puede sacar Algo de agua Por lo menos Ah Ya hicieron Este motor Bravo Felicitaciones 5 kilogramos Tenemos mucho vapor Aquí Que no se está aprovechando Tal vez Poner Algo Que la aproveche Eso está metiendo Grados centígrados No sé No se me ocurre No por ahorita O sea Lo que llegué a pensar En poner una Un tile De un material Que pueda ser Traspasable Pero tal vez No me conviene Lo que sí me convendría Es venir a picar Por acá Ok Creo que eso es algo Que quiero hacer Vamos a checar Si así Encontramos algo Por aquí Por supuesto La lava La queremos ignorar No nos interesa La lava Para nada Y la otra cosa Que nos interesa Es el arbolito Que está aquí Digo Este geyser Que está aquí Yo creo que sería Fantástico Empezar a venir Y preparar un espacio Para esto Ok Para empezar Picar todo esto Y utilizar piedra ignia Roca ignia Perfecto Para ir poniendo Un piso Aquí ya podría empezar A poner un aislante Y de hecho Vamos a poner Una escalera De una vez Tenemos áreas bonitas Podríamos empezar A tener buenos dormitorios También ¿Qué es esto? ¿Por qué ya va sucio Aquí? Oh no Oh no 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 Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Dios mío Esto lo hice por los árboles Y me va a costar muchísimo Qué bueno Que puse esta casilla ¿Se imaginan El desastre? Ok Oh no Tenemos en varias partes ¿Dónde más hay? ¿Dónde más hay que no he visto? Ok Eso es por la comida No refrigerada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Eso está al tope Excelente Aquí Bueno mis niños De todas maneras Lo importante del día de hoy Era esto Ok Y yo creo que vamos a dejar El capítulo aquí Vamos a checar primero Qué nos entregaron Ah Frost Está bien No pasa nada Pero el punto es este Miren El chiste Es que Ahora se pongan huevos aquí Ok Necesitamos ver a uno de estos chiquitines Reproducción 0,7 Acaba de crecer Supongo 72% 38% Y 87% Ah no Wildness Jeje No Eso no es lo que estoy buscando Estos chiquitines Tienen que crecer un poquito más No sé Capaz y quedarme aquí Viendo hasta que esto se resuelva No lo sé Lo que sí es que tengo que buscar otra fuente de oxígeno Ya empezó a ser un poco más faltante Entonces yo creo Que vamos a cambiar esto Aquí tenemos un montón de agua sucia Que no se está utilizando Ok Vamos a destruir toda esta parte de aquí Y vamos a estabilizar esto en No sé Qué sé yo 200 gramos Y habilitar esta máquina Cuanto cambien esto antes Mejor Y tal vez No mandarlo ahí directamente Sino tal vez Solo tal vez No De hecho ¿Sabes qué? Lo voy a deshabilitar Sigue siendo muy peligroso Estoy atascando mis baños Ah Yo creo que puedo hacer Este tubo Lo puedo mandar directamente A los árboles Y ya que esto Se siga regenerando Para hacer oxígeno Como lo hemos hecho En otras ocasiones De todas maneras Agua vamos a tener ahorita Y un montón Lo que sí estoy considerando Es poner aquí Un creador de algas Esperan Tenemos Espacio Y tenemos energía Aquí abajo ¿Por qué no aprovecharla? ¿No? Si al fin y al cabo Lo que necesitamos aquí Ya está Ah Otra vez ¿Qué sucede Aquí de verdad? Ok Esto está A un grado centígrado Y por eso se bloqueó Tal vez la clave No es en la salida Sino en la entrada Creo que eso sería lo ideal A ver Primero y antes que nada Voy a hacer esto Ok Luego Aquí ¿Cómo le puedo hacer? Necesito dejar Un espacio Para almacenar líquidos ¿Dónde puedo poner Ese espacio Para almacenar líquidos? Aquí abajo ¿De qué tamaño va a ser? Tampoco me cabría Aquí abajo ¿Hacer un loop Para afuera? Podría hacerlo aquí Y de hecho Tampoco suena tan descabellado Mira Puedo cerrar aquí Hacer un hueco acá Venir a poner esto aquí Pero bueno Ya nos estamos prolongando Más de lo que debíamos Con este tema Esto tendría que ser Lo que sale Y esto lo que entra Y aquí Señoras y señores Tendremos que hacer Algo un poco arriesgado Tengo que pedir Que entre líquido acá Un poco arriesgado Porque Obviamente cortar tubos Con líquido Siempre va a ser peligroso Always Always de los always Un solo cadáver Cada vez que lo veo Me da algo Allá vas Vamos que esto se puede Esto se puede Uff Que valiente eres Ahí al estar ¿Cómo va de aire? El aire El aire va bien Estoy contento Con la parte del oxígeno Gracias al cielo Está yendo bien Picar un poco así Uy no Por aquí no Picar así Un poco Para que pase Los diferentes gases Y aires Está excelente Pero sí Por supuesto Lo primero es esto ¿Ok? Ajá Qué frustrante ha sido esto Vamos a ver lo de los huevos Ningún huevito todavía Hubo un pin Inalcanzable Reproducción en 72 Reproducción en 38 Reproducción en 07 Reproducción en 72 En Wildness Vamos a ver Ya casi terminamos chicos Ya casi terminamos Es uno más Es uno más ahí Sí Este es el que importa Bien Dos Tres Dos Uno Uff Uff Ya está A ver si vienen Sin que se rompa nada De hecho Aquí llegó otra vez Agua La misteriosa Agua De verdad No sé cómo le hace Bueno Pareciera que ahora sí Ya se resolvió Esperemos ¿Ok? Esto Uff Pareciera que se va a llevar Su tiempo La malo es que Esta de aquí Siempre va a ser Caliente ¿Ok? Siempre va a ser Líquido caliente Y aquí Y aquí también puede ser Que sea líquidos calientes Uff Ok Se va a enfriar Se regresa Está en 20 grados Queremos que esté más bajo De hecho podemos pedirle Así Absurdeces ¿Eh? Vamos a dedicar a ser Menor de 10 grados Esto Forever también Ayer Ayer no lo queremos Para otra cosa Más que esto ¿Ok? Por eso no lo estamos Aprovechando Bien Ok Chicos Pues me arregno Aquí Esta va a ser mi miniatura Punto ¿No? No hay más que decir Necesitamos esperar Que ponga huevos Y será para el próximo episodio Chicos Me despido Un fuerte abrazo Bye Bye Chao Chao Chau 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 Chao Chau Chau Gracias por ver el video.